hola qué tal amigos muy buenas pues ya hace mucho que no me reportaba en el canal amigos pues por una circunstancia este muy clara dentro de lo que es la acuariofilia amigos este vaya ahorita se puede decir que un momento me he retirado de lo que es el hobby por un momento amigos he hecho una pausa y con esta pausa que he hecho amigos este vendí todos todos mis acuarios amigos ya vendí los otros acuarios que tenía y el último que me quedaba de los cíclidos africanos amigos va a ser una pausa esperemos no sea muy muy prolongada amigos y más que nada quería estar avisando eso amigos pero voy a estar siguiendo subiendo vídeos en cuanto a cuidados de algún pez algún dato curioso cualquier cosa de la acuariofilia amigos voy a estar al pendiente simplemente mi acuario no está amigos este pero tengo en plan a futuro montar otro acuario amigos y pues más que nada era eso amigos de hecho aquí donde tenía mi acuario pues ya no hay nada nada amigos ya lo acabo de vender y más que nada amigos esa era la la idea pues vender el acuario y mencionarles esto esta noticia amigos me retiro un momento pero de hecho hace ratito acabo de ir a lo que es a un acuario para ver yo que proyecto a futuro tomaba amigos y vi otros acuarios unos cubos que me agradaron amigos pero vamos a ver qué que pasa a futuro a ver que dios nos provee para todo esto amigos entonces les dejo todos unas tomas de algunos peces que vi ahí eso claro sigo visitando los acuarios y sigo grabando hay alguno que otro pececito bonito que llega a estos acuarios y les dejo las imágenes amigos y recuerden suscribirse amigos ya somos 415 suscriptores amigos vamos por esos 500 y recuerden ánimo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.